¿Qué tal amigos? En este vídeo vamos a recorrer la ciclovía Morelia Pátzcuaro de principio a fin hasta donde está construida actualmente y les voy a mostrar los lugares más interesantes que encontré a mi paso por este camino que es muy útil para muchos ciclistas que lo recorren todos los días. Esto es pasando Tenencia Morelos, se dirige al coccionamiento de la campiña, pero continúa del lado derecho. Aquí está la última subidita. En unos momentos ya voy a empezar a poder ver la presa acompañado de un bosque de cedros y de eucalipto a mi mano derecha y el bosque de eucalipto que rodea a la presa. Aquí comienza el bosque, bosque de cedro, eucalipto, más que nada. De hecho hay algunos senderos que puedes desviar por acá, que pasan paralelos a la ciclovía, pero que están un poco más divertidos. Ok, pero nosotros venimos a recorrer la ciclovía en esta ocasión, así que ya me voy a salir del sendero. Ayer llovió, así que me imagino que va a haber un poco de tierra en la ciclovía, pero no pasa nada. Sigue estando en muy buen estado la ciclovía. A mi izquierda ya se empieza a ver la presa de Coincio. Vean aquí si se le alcanza a ver un poco la presa. Y aquí alcanzas una buena velocidad aquí en la bajada. Y aquí pues ya vamos pasando lo que es la parte de la compuerta de la presa de Coincio. 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 Aquí ya vamos pasando la presa Después de la presa sigue una subida En donde desaparece la ciclovía Simplemente hay estas marcas Pero aquí vuelve a aparecer Ahora del lado izquierdo Y esta parte me gusta mucho Porque aquí pasas muy cerca Y las vistas están geniales Aparte pasas entre un bosquecito de cedro y pino Que también está muy a gusto Y aquí a la izquierda te puedes bajar también un poco Si quieres estar un poco más de cerca en el agua O si quieres meterte Solo con mucha precaución Bueno aquí acabamos de pasar el desarrollo ecoturístico De la presa Pues aquí ya estamos en lo planito Ya pasamos la subida Ya estamos llegando al poblado de Uruapilla Y vean la ciclovía hasta acá Se sigue manteniendo en buen estado Solo un poco Un poco de sucia tal vez Por los animales que pasan Pero pues está bien Y aquí vamos a pasar por la vía del tren Está allá abajo Y aquí enfrente Se alcanza a ver lo que es la La carretera La carretera Morelia-Patzcuaro Bueno ya nos alejamos un poco de De la presa de Coincio Y aquí vamos a ingresar A lo que es La carretera La carretera Morelia-Patzcuaro Esta ciclovía aquí En este tramo Si es Si es muy importante Porque Pues antiguamente Bueno más bien Siempre Todo el tiempo Ha pasado por aquí Muchos ciclistas que van Hasta Patzcuaro A Tiripetío A Lagunillas A Huiramba O que vienen de allá Para Para Morelia Y pues la carretera Si es Si es peligrosa Y pues no había Ningún tipo de acotación Se tocaba ir por la carretera No sé si era algo peligroso Y pues vamos pasando Junto a la Carretera Y también junto a la vía La vía del tren Aquí en esta parte De la ciclovía Estamos en Santiago Undameo Aquí esta ciclovía Se desvía un poco Para pasar por un puente Y en ese puente Cruza la carretera Entonces nosotros Íbamos del lado izquierdo Ahora vamos al derecho Por este puente Que si se fijan Este puente Es Pues es únicamente La ciclovía No es No es carretera Para autos Y aquí pues ya Bajando del puente Vuelve a curviar Esta ciclovía Estamos viendo Estamos viendo que para allá Está la desviación De Santiago Undameo Y pues también La carretera Que va hacia Tomecuaro Aquí tenemos Aquí tenemos a la ranita Aquí vamos pasando Por el poblado De Noriega Sí, no es Noruega Sino Noriega Y aquí tenemos un café Que se llama Condado Fantasma Orale Eso es nada interesante Un poco de terracería En la ciclovía Bueno amigos Ya vamos llegando Casi al final De la ciclopista Aquí tenemos Una gasolinera Abandonada Se ve que estuvo En funcionamiento Hace ya mucho tiempo Y bueno Los letreros Marcan Que derecho Pátzcuaro A la izquierda Tiripetío Ok Vamos a seguirle Aquí en la ciclovía Hasta donde Hasta donde nos deje Y de ahí Yo creo que nos desviamos Hacia Tiripetío Bueno aquí ya pusieron Algo de basura En la ciclovía Y justamente aquí Es donde concluye Esta ciclovía Y aquí este Pues ya Sigue terracería Sigue lodo Ya por aquí Ya no está Ya no estaría tan bien Pasar con una Bici de ruta Pero bueno Este camino Este final De la ciclovía Nos conduce Hacia aquel puente Que se ve Hasta el fondo Y ese puente Nos cruza Hacia Tiripetío Y entonces Vamos para allá Y pues miren Esta ciclovía Nos deja A 31 kilómetros De Pátzcuaro A 80 de De Europan O a 2.98 De Apatzingán O sea Nos deja Más o menos A la mitad A la mitad Del camino Entre Morelia Y Entre Morelia Y Pátzcuaro La ciclovía Se llama Ciclovía Morelia Pátzcuaro Pero pues Como pueden ver No llega No llega a Pátzcuaro Ido construyendo De Pátzcuaro Para Morelia Hubiera estado Bien Un esfuerzo Entre ambos municipios Inclusive aquí No están avanzando No están avanzándole Ahorita Quién sabe cuánto tiempo Se vaya Quedar estancado Este proyecto Pues miren Ya vamos llegando Al puente Que nos va A cruzar A cruzar la carretera Para acceder A A Tiripetío Si tienen La oportunidad De aventarse Esta ciclopista Pues ya Están muy cerca De De Tiripetío Yo creo que Vale la pena Visitar Y estando por acá Bueno entonces Ya vamos Cruzando el puente Ok Ok Y aquí ya estamos accediendo al pueblo de Tiripetió. Pues así son las calles de aquí de Tiripetió. Vamos a darle por acá. Y adelante está la carretera. Vean, se mezcla un poco arquitectura moderna con... A este lado está el ex convento de Tiripetió y la iglesia. También aquí hay una cancha de básquet. Aquí hay este, aquí es el ex convento. La iglesia. Y pues para este lado está la plaza. Aquí está el kiosco de la plaza. En este lado está una estatua de... Una estatua de Don Vasco de Quiroga. Vean. Y una fuente. Y por acá tenemos la calle. ¡Gracias! Pues bueno amigos, ya vamos de regreso nuevamente por la ciclovía, ya estuvimos ahí un rato en Tiripetío, viendo el ex convento, yo creo que voy a sacar otro video de ahí de la visita a Tiripetío, ahí estuve haciendo algunas tomas del ex convento, recorrimos el museo, entonces si lo quieres ver, por aquí te lo dejo. Y pues bueno, ya vamos de regreso en esta ciclopista o ciclovía. ¡Gracias! ¡Gracias!